Elfis, televisión. Elfis, televisión. Buenas, buenas. Una vez más nos encontramos en Elfis. Por suerte, nuestro primer episodio ha tenido mucha respuesta y mucha gente nos ha mandado su material. Hoy tenemos muy buenos exponentes en nuestro bloque My Own e Indie Pick. Además, varios de los mejores virales dando vueltas y un tomatazo que no se pueden perder. Esto es una berenjena. Y esto es un limón. Y esto es un pepino. Esto es un tomatito. Y esto es un tomatazo. 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 ¡Qué deprimente! Es un frío del crimen Viendo este vídeo Entendí la frase esa De haber existido el crimen perfecto Y seguro que después de esto No vuelve a robar en su vida Nos enteramos que las bóvedas Del casino de Mar del Plata Tienen mucho, mucho dinero Entonces venimos a robarlas Porque realmente la 99 me hace gastar Mucha plata en estas vacaciones Ah, pero esta máscara no me gusta Parece un pitufo, la mía, mirá Es mucho, mirá, es más glamorosa Más honda Vos sos una ladrona glam, pero bueno Mira, vos me costás mucha plata Vos y tu glamour y todas estas cosas Yo no quiero más Me quiero ir de shopping Me quiero ir de shopping Este marido mío no me da ni un peso Yo me voy Esperemos que nuestros bloggers argentinos No se metan en problemas Porque el FIS no paga fianzas Y ahora es el turno del video crónico Aquel que nos proporciona Un espacio para la discusión Y ya está ¡Suscríbete al canal! Si van a hacer eso, piensen un poquito en los demás, ¿no? Aunque sea índice. Y ahí le pasan sus, ¿no? Su índice. Su índice, no sé. Seguro se lo pone en el escritorio al jefe y le dan una promoción, ¿no? Y si te gusta jugar con maquinitas, mejor jugar con esta. ¡Suscríbete al canal! The Contender, el retador. Domingos a las 9 de la noche en People and Arts. Un nuevo amigo ya llegó a Discovery Kids. ¡Es Rory! A él le gusta mucho correr y sueña con ser un campeón. Y aunque a veces se mete en problemas, sus amigos siempre están allí para ayudarlo. Vas a divertirte mucho con las historias de Rory. Aquí, en Discovery Kids. ¡Eférez, televisión! ¡Efervescente! Llega Mayón. Y esta vez, con un corto de un argentino terrorífico. ¡Wow! ¡Wow! Llega Mayón. Llega Mayón. Llega Mayón. ¡Felicita! 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 Así que ya sabes, mándanos tu corto de animación y sales en el FIS. Escríbenos a elfis.com y te decimos cómo participar.